Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar el trailer de una nueva película de Sailor Moon que está obviamente basada en Sailor Moon Crystal y bueno, recordemos que hace casi un año se estrenó en Netflix Sailor Moon Eternal y a mi me gustó mucho esa película, primero la vi por Netflix y después la compré en Blu-ray y todavía sigo teniendo la caja del Blu-ray de esa película y bueno yo espero que esta película también se estrene por Netflix y por lo tanto también me gustaría que saliera en Blu-ray y DVD de hecho esta película se va a estrenar el año siguiente, 2023, durante la primavera japonesa y será una producción de Toy Animation junto a Studio Dean y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver el trailer de la película y bueno, vamos a ver el trailer de la película bueno, ese fue el trailer de esta nueva película y bueno, que se me olvidó decirles que está subtitulada en español, bueno, exactamente si la vimos subtitulada en español y se estrenará para el verano japonés, en realidad no primavera sino que para el verano japonés del año siguiente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao